Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Como pudieron ver en el título, hoy les traigo un nuevo video de la chica ideal. Y es que yo les pregunté por la pestaña de comunidad de qué actor o idol querían este video y terminó ganando Jungkook de BTS. Así que hoy les voy a estar contando su tipo ideal. Y sin más, comencemos con el video para poder revelárselos. Lo primero que dijo Jungkook sobre su chica ideal es que él especificó que le gustaría que no fuera famosa. El primero de septiembre estará cumpliendo 23 años y su signo zodiacal es virgo. Lo que le gustan los colores neutrales, pero específicamente dijo que su favorito es el negro. Si tu comida favorita es la carne, compartes este gusto con Kuki, ya que él dice que esta comida le da mucha fuerza. A él le gusta mucho hacer ejercicio y específicamente practicar boxeo. Y le encantaría que su chica ideal también le gustara ejercitarse para poder hacer ejercicio juntos. Su cita ideal sería jugar videojuegos y específicamente Overwatch. A Jungkook no le gustaría mantener una relación a distancia. Los cantantes favoritos son Charlie Puth y Justin Bieber. Así que si a ti también te gustan estos cantantes, compartes esto con él. Jungkook mide 1.78 y él reveló que le gustaría que su chica ideal fuera más bajita que él. Jungkook antes de dormir siempre tiene que tomar un baño, ya que él se considera una persona bastante aseada. Y es que él dice que le encanta ponerse ropa que huela muy bien y su valor favorito es el de vainilla. Escribe su estilo de vestir como de ropa oversize y bastante cómoda. Y le gustaría que su chica ideal tuviera un estilo de vestir parecido al de él. Y le admitió que es bastante olvidadizo y es que sus compañeros de BTS dijeron que no responde los mensajes rápido. Y es que de seguro se le olvida. Además de hacer ejercicio, uno de sus hobbies en este momento es estudiar inglés y también ir a pescar. Compañeros de BTS dijeron que cuando ven una película de drama, Jungkook es el que más llora. Realmente ese dato me pareció muy tierno. Admitió que le gusta muchísimo el campo y que en algún punto de su vida le gustaría vivir ahí. El anime favorito de Kuki es Naruto. Ustedes me pueden decir si este también es el de ustedes o cuál es su anime favorito. Compañeros de BTS afirmaron que de seguro Jungkook es el primero que se va a casar. Su look favorito es cuando tiene el cabello negro. Ustedes me pueden decir de estas tres opciones cuál es el look favorito de ustedes de Jungkook. Sus géneros favoritos de películas son de terror y de superhéroes. Ustedes me pueden decir en los comentarios si coinciden con sus gustos. Ustedes creen que su chica ideal debe ser una persona segura, tierna, protectora y que le enseñe cosas nuevas. Esto es lo más importante ya que le preguntaron si saldría con una ARMY y él dijo que sí. Esto fue todo por el tipo ideal de Jungkook. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que hayan aprendido un poco más de él. Quería pasar a una de mis partes favoritas que es enviarles los saludos y agradecerles por ver todos los videos. Esta es la segunda parte de cuál es tu canción favorita de BTS y quería comenzar con la canción DNA. Saludando a Camila, ARMY de Corazón, Evelyn, Carla y Guadaza. Gracias por ver todos los videos. Quería pasar a con Boy With Love a saludar a Itzel, Lina María, Elisa, Nahara y Evelyn. A la canción Idol quería saludar a Brenda y Daniela. Gracias por ver todos los videos. Quería también saludar a On, Daniela, Tayri y Vilma. Blob, Sweet and Tears, quería saludar a Cracksoy, Dara, Elisa y Andrea. Y por último Fake Love, quería saludar a Boz y Sia, Daniela y Marlene. Gracias a todas las personas que me dejan saber esto, que siempre participan en las dinámicas en serio de corazón. Se los agradezco mucho y por apoyar todos los videos del canal. En comentarios me puedes decir si quieres seguir viendo estos videos de La Chica Ideal. Y si específicamente quieres otro de algún integrante de BTS. Y el comentario con más likes, pues hago ese próximo video. También me puedes decir desde qué país me ves para yo poderte enviar saludos en el próximo. Pasado un buen rato conociendo un poco más a Jungkook por si es tu bias y realmente lo amas muchísimo. Realmente este integrante de BTS siempre me saca una sonrisa con su ternura. También no te olvides de compartirle este video a todos tus amigos, que sea muy ARMY de corazón. En serio, espero que hayas pasado un buen rato. No te olvides también de suscribirte al canal para que no te vayas a perder los próximos videos de BTS o de algún drama muy genial. En serio, gracias por todo el apoyo. También me puedes encontrar en Instagram como arroba valescalop. Y sin más, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.